Guayna, 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 mami, baila, baila ¿Por qué no bailes, baby? Esa, esa, esa nena está dura Mírala cómo se venea Me tienes loco, you know, wey, ya que algún flow va, eh Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando en boaxi Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, bebé, eh Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano Y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos A él ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, le he echado al para Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, le he echado al para Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el janguejo Marihuana y fumateo El laico y lo teo, eh, oh Cuida lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo El laico y lo teo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá Me baila, baila, ah Pa' que lo bailen, bebé Pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saga White Black Reggie, el auténtico Anuel La industria X Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.